Tened ánimo, soy yo. No tengáis miedo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a tu lado. Ven. Señor, si eres tú. Yo trato de sobrevivir. Anhelo tus adrios. Llegarme a ti. Y con mis hermanos gozar y vivir. Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú sabes al hombre entender. Solo tú me fortaleces y me cuidas. No hay nada fuera de él. Mi vida ya no es mía, porque te la di después de aquel día. En que te conocí, el arca se movía. Desperté al fin y entendí que decías. Yo te redimí. Mi consuelo está en ti, que me guías. Llevándome por sendas de luz. Eres tú, mi fiel compañía. Yo jamás te dejaré. Yo jamás te dejaré. Yo jamás te dejaré. ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida. Solamente tú sabes al hombre entenderlo. Y nuestra fortaleza está solamente en ti, mi Dios. Y es por eso que vengo a decirte con mi canto. Tú sabes cuánto te amo y no sé vivir. Sin embargo, trato de sobrevivir. Anhelo tus años llegarme aquí. Y con mis hermanos gozar y vivir. Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú sabes al hombre entender. Solo tú me fortaleces y me cuidas. No hay nada fuera de ver. Mi vida ya no es mía. Porque te latí después de aquel día. En que te conocí, el arca se movía. Desperté al fin y entendí que decías. Yo te redimí. Mi consuelo está en ti. Mi consuelo está en ti que me guías. Llevándome por sendas de luz. Eres tú mi fiel compañía. Yo jamás te dejaré. Yo jamás te dejaré. Yo jamás te dejaré. Hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos la señal de los clavos. Y meto mi dedo en el lugar de los clavos. Y meto mi mano en su costado. No creeré. Paz a vosotros. Pon aquí tu dedo. Y mira mis manos. Y acércate a tu mano. Y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo. Sino creyente. Mi Señor y mi Dios. Tomás. Tomás. Porque me has visto. Has creído. Bienaventurados. Bienaventurados los que no vieron. Pero creyeron. El diablo. El diablo. Gracias por ver el video.